Buenas y bienvenidos gentecita linda de youtube, sean bienvenidos a un video mas del reto pasario, esta vez vamos con XCOM, lo que seria la X y ya es el tercer juego, solo nos faltan dos mas, después de este que seria la Y y la Z, así cual es un juego de estrategia como ven, esto es un enemigo que es lo que todo comprende, y esto también es un enemigo, lo que no se es mis aliados, esto es una partida que que ya tenia jugada hace muchisimo tiempo, este también es un enemigo, y nada, obviamente lo que hay que hacer es intentar matar a estos enemigos, pero no me acuerdo como era muy bien, ven acá puedo probar que hacer, puedo parar a este, puedo parar a este, en este caso no es para este, pero creo que tengo que empezar otra partida, porque este esta medio que en la B, mira telescópica, creo que lo mate, no se como girar la cámara, con la Q y con la E, que se murio, pero que pasa, todavía quedan 3 aliens mas, 3 PJ, este creo que era un personaje mio, el que me lo, me lo cagaron, ah mira, acá tengo otro PJ, como ven es por turnos, el sonido si que esta, si que esta, si que lo bajo, ven los alienígenas que estan controlando a todos mis personajes, no me van a matar la verdad, que me fallo, creo que ya tenia que empezar otra partida, porque esta, esta medio a la B, asi que vamos a cargar otra, si que en esta game medio mal, vamos a empezar a 0, ok, pasa nada, bueno si ve que esta medio jodido ya, quizas porque paso muchos turnos, tendria que haber tardado menos en matarlos, todo bajo paso, ok, ven asi haber empezado de 0, con varios personajes, tiene los nombres de algunos amigos y dice investigar el secreto de advent, que advent? bueno, nos marca para allá, se que hay gear una onda. Lo ideal creo que siempre al moverse es mantenerse en una zona que no... yo tengo dos movimientos, lo ideal es siempre quedarse cubierto, que salga el escudo, porque así acá no sale el escudo, pero acá en esta zona sí. Creo que no me deja hacer nada, ahí está, me está dando pelota nada más, que la idea sería no quedar vendido contra esas torretas, así que vamos a ir por acá atrás, y siempre cubriéndonos aquí, en este caso vamos a cubrirnos de este lado obviamente, porque tenemos la torreta de ese lado, acá este también vamos a cubrirnos acá, y podemos ponernos acá por ejemplo, aquí pasa una más difícil que otro, todavía no podemos ver aquí. Acá podríamos decirle que sube las escaleras, a ver, ahí tiene el sniper, y ahora les toca a ellos, pero no se vea nada, se suponía que les tocaba a ellos. le hacemos entrar. le hacemos entrar. le hacemos entrar. le hacemos entrar hasta acá, que se activó la torreta, y que ver si le podemos dar a la torreta esta. Cance de arma 56% Vamos a probar Y si le pegamos Ok Sé que le hicimos Polenda Que no sé por qué me detectaron Simplemente por entrar Vamos a verlo acá Jodarse y tirar la nave de fragmentación Siempre obviamente usando los Donde nos podamos cubrir hoy Voy a estar acá Él siempre lo lleva adelante Tiene arma de corta distancia Ok, vamos a ver si aparece algún alien Parece que ahora no Nuestro mayor problema recién era esa torre Pero parece que ya no está más Y la destruimos Así que podemos ir avanzando Con estos personajes De poco Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Un archivo De buena una Bien Bien Una chica vamos a mover Nosotros no nos podemos quedar ahí Claro Creo que si voy directo al amarillo Es que ya gasto dos turnos Puede ser, ¿no? Para ir más rápido Sí También puede ir al azul Que gasto un turno O al amarillo Dos Es que es la verdad Que no sé qué más puede aparecer Voy a meter acá Creo que necesitar este auto Está bastante bien Porque tengo Me cubro de dos lados Aquí ven Que llegan de este lado Y me llegan de otro lado Que acá Quedé muy vendido Así que probablemente Retroceda Creo que hay que intentar Matar a este primero Sí Que ahora lo es Lo de Uff Me mató No está inconsciente Aquí todo está pasando Automáticamente Yo no estoy haciendo nada Subo al volumen global Dispara Lo derro Que a este son bastante Le derro también Bien Bien Primero que hay que darle A este tipo No murió Pero quedó ahí ¿Por qué se lo tuvo en turno? Porque me saltó Lo de los otros O qué Este es un hijo De milbola Sago una banda Y si morimos Ahora reiniciamos Y listo Sí Chao Murió él Vamos a poner una reiniciada Está difícil La verdad Que no me acuerdo En qué En qué Cuenta Están ahí Pero está Está complicado Está bien Si no Yo me resguardaría Y a la chica La pondría Acá más cerca Nuestro Pero siempre juntos Ven No hay forma de saltar Todo lo que hacen Los malirígenes Bien ¿Puedo intentar pegarle a este O no? No Se hago un momento a la mitad Así que ahora para pegarle Ah, no puedo hacer nada más Y acá le puedo pegar No, le arreglo a la cajeta Si a alguno le pega La de negro Esperala Puta Me cago Debo estar medio lejos Todavía pero Se va a ir el puto Eso está rotísimo Como boludo Y falló Le pegaron a él Guardia Y este Que pega a la chica Ok Pero primero me puedo acercar No No ¿Qué pasó? No No sabía Nada Yo no sabía eso Ok Vamos a cargar la partida Yo no sabía Que podía pasar eso Que trampa Que trampa ¿Verdad? Vamos a pegarle Donde estaba Bien Quería hacerlo así Es un chavasco No importa Guardarse Guardarse La chica La llamó O acá Más cerca Vamos a ver Bien Y aparecen estos Este Hay que arreglamentarlo ¿Verdad? Al principio Adven desplegado A un De horas no letales Para el control De multitudes Y protestas ocasionales Pero ya no vemos Esas unidades Son tres Son tres Son tres Matiasura me voy a poner acá Voy a meterle ahí, que es bastante bien Bien Ahora, con Kelly Voy a poner acá Voy a intentar darle masa también Bien Ese es el dato Ahora, había otro por acá, ¿no? Está arriba el guacho Voy a ir acá Y le voy a atacar Le pegamos crítico, así que murió Yo acá mismo guardaría, por la duda Vamos a hacer así Vamos a hacer así Con este, ¿qué podemos hacer? Nos resguardamos, ¿no? Bien Por lo menos matamos al que controla la mente, que se da mucha ventaja Me pegaron Que me mató Pero bueno, este podría matarme Se sirvió para matar al Dalin, pero Costó caro Me costó caro No está desorientado, creo que cuando lo desorientan No, todavía lo puedo pegar, pero No Si no me voy hacia atrás No tengo tampoco mucho lugar para irme Tiene que quedarme de este lado Le voy a atacar de así Si Bueno, vamos a probar Lo probable es que agarre, pero Podría haberlo matado El disparo no ha dado El disparo no ha dado Si le puedo reventar el culo a este Ah Ah, puta Que chino Vete Bueno, al lado con este Bien El tema es que ahora los tengo re vendidos Que agarró por suerte Que agarró por suerte Estoy bien Cobrirle Franco No sé si lo conseguiré Que bueno me mató ¿Qué? No, ¿Qué está pasando? No, no puede ser 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 Con este Puedo avanzar hasta acá Quedó bastante cubierto Y ahora Desparamos Bien Más menos para ellos ¿Qué es este tipo? Como venía de llegar Podría curarme eh Me curo o qué Vamos, vuelve al combate Bien, concurrarnos por las dudas Quiero perder otro soldado Ufff Otro de estos Ok Vamos a atacar Ufff, esta en la B ahora Ok Para ir del otro lado yo primero me pasaría Y si le reventaría la cabeza Bien No te lo guardar Bien Hay que ver donde nos vienen los enemigos Que no los veo Ah, de acá Y si le voy a ir a ponerse cubierto Acá Claro Bien Bien Buen daño Lo pondría acá Y le daría a resguardarse A ver A ver que tengo que intentar pegarle, no? No, lo guardamos Vamos a aumentar la defensa Y... Se le esquiva Y ahora viene el alien que es el más Cabrón Buah Buah Que carajo Está rautísimo el alien oiga Tiene Aquí agarró Agarró Erro Vamos a reventar este, no, bueno, no, el chino tiene que pedirlo, es muy malo el chino, hay que tener pegado, ¿por qué? Pero si me da un montón, ok, voy a perder ya, que error también, ah, hermosa pelea de maldito, que carajo, invocó un bicho, vamos para todo uno ahí, chaval negro, ahora si chaval negro, si, boludo, cierran todo, no puedo entretenerlo, que problema es más con parte 3, ok, vamos a ver, si no tengo otra, que puede ser, jugármelo un poco más, con la cinemática, ah, se activo esa torre, perfecto, lees, montarlo lo más rápido posible estos, voy a necesitar recargar pronto, tengo algo nuevo, voy a intentar hacer algo, si me sale bien, bien, si no, bueno, que pasa con mi franja de tirador, yo lo veo usado, eh, guau, que, y, que error por lo menos, uy, la torreta, ahí tiene los pelos, nada, yo creo que lo tengo muy difícil, de repente nos queda una más, mi gente, vamos a, como se, como se aborta, la torreta, ¿por qué no me deja? o no se puede ya en este punto, que no hay mucho que pueda hacer, no, bueno gente, yo creo que lo voy a ir dejando por acá, espero que les haya gustado XCOM, la verdad que está muy difícil, para mí que tendría que haber empezado una nueva partida, con menos, menos nivel, porque se me hace que está muy difícil, así que nada, hasta acá lo dejo, nos vemos, en el siguiente video, que va a ser Yakuza, adiós.